...es como que el pobre se va a poner nervioso, pero sí, soy runner. Sos un runner y Santiago García, levante un pulgar en símbolo de aprobación absoluta a tu performance. Así que estás presentado. Y por otro lado, nos acompaña acá en el piso, además de Magdalena, por supuesto, que se ha quedado con nosotros, Daniel Zafzai, abogado constitucionalista, que ha hecho una columna interesante donde habla de la obligación que tienen los funcionarios a denunciar. La obligación que tiene todo funcionario a denunciar, sobre todo después de la charla que tuvimos recién con Arlanian, donde esa consideración parece que en algún momento no estaba del todo clara. Quería empezar por vos, Tato, y consultarte sobre esta reforma que propone la Presidenta. Justo nos tocó de casualidad conversar ayer a la tarde en Canal 13, y vos hablabas de esto, de la necesidad profunda que había de reformar la Secretaría de Inteligencia. O sea, incluso decías vos, en un acto de osadía propio de más de un periodista que de un político, directamente que hasta se podía prescindir de la Secretaría de Inteligencia. ¿Cómo tomaste el anuncio de la Presidenta? Sí, yo creo que se puede prescindir perfectamente de la SIDE, no parece que tenga ningún sentido. Me sorprendió la noticia de ayer de Cristina, naturalmente que es tardía, naturalmente que es una decisión que toma cuando se da cuenta que la SIDE ya no le sirve, la usó durante 11 años, ahora ya no le sirve, entonces decide esto, que hasta lo que se sabe es nada, salvo un detalle. ¿Por qué? Digo que no es nada. Porque va a seguir siendo secreto, va a seguir teniendo fondos reservados, va a seguir teniendo una vaguedad de objetivos que la convierta en un organismo muy peligroso, porque se puede investigar prácticamente cualquier cosa y a cualquiera. El único dato para mí saliente y positivo, y que permite tener una expectativa favorable a futuro, es la posibilidad de que le saquen a la SIDE las escuchas telefónicas, que sea esto una facultad de la Procuración General, de los fiscales, que es un viejo reclamo de mucha gente que está en el tema, porque es un delirio que el Poder Ejecutivo tenga, como venía teniendo, como viene teniendo y como tiene hoy, la facultad de escuchar, de hacer las escuchas telefónicas que ordena la justicia. Eso me parece que es el único dato saliente positivo. Después es más de lo mismo, le cambiarán el nombre, pretenderán mostrarlo como una renovación, pero si sigue teniendo fondos reservados, agentes reservados, nadie sabe quiénes son, dónde están, dónde funcionan, y tiene vaguedad de objetivos como defender los intereses de la Nación, estamos sonados, en ese sentido la SIDE va a seguir siendo la SIDE. Tato, ¿cómo andás, Nico? Muy bien. Hola, Nico. Bien. Obviamente este gobierno no fue el primero que intenta limpiar, digamos, la SIDE o hacer una depuración, ¿no? También pasó con la alianza y con Fernando de Santibáñez, como secretario de Inteligencia. O sea, ¿cómo crees que van a reaccionar los espías? Y en especial, ¿cómo crees que puede reaccionar Jaime Stiuso? A ver, yo la verdad es que no creo que los gobiernos hayan intentado limpiar la SIDE. La alianza también le cambió de nombre, le sacó de Estado, la convirtió en una secretaría de inteligencia, se creó una ley de inteligencia, que lo que hizo fue transparentar y blanquear y legitimar un montón de decretos secretos que la venían regulando. Pero lo que pasa acá en la Argentina, históricamente, es que cuando llega un nuevo gobierno, el gobierno le encanta la herramienta del espionaje, le encanta la herramienta de la SIDE, y lo que hace es intentar usarla a su favor. Cambian los enemigos, cambian los objetivos de inteligencia, pero nadie hasta ahora intentó realmente sacarse de encima la SIDE. A mí me parece que hay una gran mentira, que es decir, una gran hipocresía, que es decir, los políticos, ¿cómo hacen los políticos para sobrevivir a los espías? Los espías son una herramienta de los políticos. Los políticos usan a la SIDE, usan a Jaime Stiuso y a todos los espías, para lo que ellos no se animan a hacer en público, y después se declaran... Es igual a lo de los barra brava, ¿viste? Cuando los dirigentes de fútbol se quejan de los barra brava. ¿Y dónde salieron los barra bravas? Fueron un invento de la dirigencia del fútbol. Esto es más o menos lo mismo. Tanto vos que sabés tantas cosas. Contame un poquito, ¿quién se piensa que pueda ser el director de esta Agencia Federal de Inteligencia? Hola Magda. A ver, no, no tengo esa información de primera mano. Lo que sí te digo, y me parece que estas últimas horas se han ratificado, hoy en día Cristina solo confía en dos personas, en Zanini y en Parrilli. Me parece que se acaba ahí el círculo de confianza, se ha achicado mucho. La persona que le venía advirtiendo a Cristina que la SIDE ya no le respondía, que Francisco Larchi, que ya en Mestiuso se habían pasado otro bando, fue Carlos Zanini, el secretario legal y técnica, que es hoy quien tiene el proyecto de la SIDE en sus manos, y el que le va a dar forma. La verdad que Parrilli, todos sabemos que es una especie de mayordomo presidencial, cuesta uno imaginarlo al frente de ese organismo, pero vaya uno a saber cuál es la idea de Cristina. Tampoco, a ver, a Cristina le quedan pocos meses. Yo creo que lo que intenta Cristina, más que nada es bloquear a la SIDE en contra. No me imagino a Cristina pensando en una SIDE para operar. O sea, me da la sensación de que lo que quiere Cristina es que la SIDE por lo menos deje de lastimarla o deje de generar el vacío de poder que le ha dejado. Tanto vos que escribiste el libro SIDE, que es muy bueno, aprovechamos para recomendarlo. En el libro vos contás que tuviste un encuentro con Estiuso, uno de los pocos periodistas que lo conoce. Me parece que además es el único con el que habló así bastante sobre su función de espía. ¿Cómo es Estiuso? Mira, Estiuso ahora ya es un señor grande. Yo lo conocí hace ya bastantes años porque él investigaba, él desde el primer día investiga el caso AMIA, un tema que es central en toda esta historia. Él desde el primer día investiga el caso AMIA, como había investigado el atentado a la Embajada de Israel. A ver, a simple vista es un hombre absolutamente normal, no anda disfrazado de espía, sino todo lo contrario. Yo la vez que lo viera, un tipo de jean, remerita, gorrita visera, podía ser un repartidor de diarios. Hablamos naturalmente de un hombre que lleva más de 40 años dedicado al espionaje, un hombre muy astuto, muy inteligente, muy frío, muy calculador, un gran estratega, al mismo tiempo, un tipo sin peruritos, pragmático, no tiene recaudos morales de ningún tipo, no tiene afinidades políticas de ningún tipo. Él trabaja para el espionaje, es un hombre del espionaje muy vinculado a los servicios de inteligencia extranjeros, a la CIA, al Mossad, al FBI también. Un tipo que ha recorrido el mundo, que ha viajado a Israel, a Alemania, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, en misiones de espionaje, la mayoría de ellas vinculadas al caso AMIA, que es el caso de su vida. Pero fíjate que es interesante recordar que cuando se muestra su fotografía por televisión, quien la muestra debe dejar el país. Gustavo Vélez. Bueno, no solo dejar el país, la locura que ha hecho Jaime Stiuso con Gustavo Vélez es tremenda, porque no solo le alcanzó con echarlo del país, a ver, el que lo echó del país, digámoslo, fue Néstor Kirchner, ¿eh? Ante la disyuntiva de elegir entre Jaime Stiuso y su ministro de justicia, Kirchner eligió a Jaime Stiuso, cosa que hoy Cristina naturalmente ha olvidado, pero esto fue así. Sí, a ver, es un hombre que es muy claro, en sus objetivos, él no quiere ningún tipo de competencia, se ha enfrentado a Gustavo Vélez cuando Gustavo Vélez quiso licuarle el poder, se ha enfrentado a la policía metropolitana cuando apareció la policía metropolitana, se ha enfrentado a la policía bonaerense, a la policía federal, ha hecho, pero a ver, ¿quién no le ha encargado a Jaime Stiuso durante sus primeros años de gobierno, que revise los legajos de los generales, que revise los legajos de los comisarios que querían ascender, estamos hablando del gran comisario político de verdad en la Argentina, lo que pasa es que como él no es quemarista, ni fue de la Alianza, ni fue menemista, ni fue nada, simplemente es él, él trabaja para Jaime Stiuso, se acomoda a todos los gobiernos, todos los gobiernos se encantan porque creen que trabajan para él, y en realidad Jaime Stiuso trabaja para Jaime Stiuso, no trabaja ni para Cristina, ni para Néstor, ni para ningún otro, ¿no? Tato, muchas gracias por la comunicación, obviamente recomendamos el libro SIDE en Argentina Secreta, y entiendo que estás escribiendo uno justamente sobre este tema, profundizando en Jaime Stiuso. Sí, la verdad es que desde el año pasado que estaba actualizando el libro mío de la SIDE, que estaba agotado y demás, así que me cayó esto encima, estoy como loco metiéndole patas para terminarlo, pero espero poder hacerlo prontito para terminar, contar la historia que ahora va a girar naturalmente alrededor de... del agente, yo digo, el peor y el mejor de todos los agentes de espionaje de la Argentina, que es Jaime Stiuso. Y obviamente volvemos a conversar sobre eso. Gracias, Tato, te mandamos un abrazo, ¿eh? Buen día a todos, chao, chao. Era Gerardo Totoyán, periodista, amigo de la casa, miembro de la familia de Radio Mitre, además, obviamente, insistimos, autor del libro SIDE, La Argentina Secreta, donde se cuenta esta trasmá, que data de hace muchos años, hace mucho tiempo que esto viene ocurriendo, Cristina lo ha descubierto el día de ayer, pero, por ejemplo, simplemente para hablar de Stiuso, trabajó con el gobierno durante los últimos 11 años, y los últimos dos directores, antes de Oscar Parra y Lieran, Francisco Paco Larcher y Héctor Icazuriaga, amigos íntimos de Néstor Carlos Kirchner.